En lo que va del año del total de procesos de mediación presentados, solo un 14% aún están en trámites de solución. El porcentaje restante ha llegado a buen término con ambas partes. Así lo dieron a conocer durante los actos para conmemorar 20 años de vigencia de la ley de mediación. Simón Bolívar Vera acudió la mañana de este lunes a la mesa de información del Consejo de la Judicatura, que la mediación la considera como la primera opción antes de iniciar un proceso legal a Severo. No, muy importante esto, porque hay veces gente que la verdad se desconoce estos servicios. Yo creo que es lo mejor, como quien dice, se llega de una manera pacífica. Según Damaris Aguilar, coordinadora de mediación en El Oro, desde enero hasta agosto de 2017, el 86% de los procesos presentados ya han llegado a un acuerdo. Recalca que el planteamiento de la acción para resolver conflictos es favorable. Sin embargo, aún hay quienes desconocen sobre el tema. Si bien es cierto, son 20 años de la entrada y vigencia de la ley de arbitraje y mediación, el servicio en sí se mantiene aquí a partir del año 2014. Entonces, somos un poco nuevos. Tenemos nosotros diferentes actividades de promoción para llegar a diferentes rincones con diferentes actores sociales. El servicio de justicia cumple 20 años de vigencia en el país, razón por la que se han alistado programas con la finalidad de que la colectividad conozca sobre el procedimiento. Bastante positivo se ha instaurado este procedimiento alternativo para la solución de conflictos en la ciudadanía. ¿Quién apuesta por esta vía de diálogo? ¿Quién apuesta por estos acuerdos con efectos de sentencias? Explicó que luego de que las partes lleguen a un acuerdo, se firma un documento mismo que es denominado acta de mediación, el cual tiene la misma validez que una sentencia judicial.